Mi música, ser mujeres, pues, o sea, las mujeres no nos queremos quedar atrás, así, no nos queremos quedar atrás. Un cacho en ahí está el machismo, ¿no?, de los chicos, que cuando, digamos, suben a los escenarios, ya se creen, así están bailando, están cantando, pero a veces sus letras no tienen un contenido neto, así, un contenido verdadero para, digamos, decir, sí, así son las cosas o no, pero no, lo meten en cualquier cosa. De paso, este es Bolivia, ¿no?, si es Bolivia tenemos que hablar en castellano, o mejor así, Aymara o Quechua, pero a veces lo meten en inglés, portugués, digamos, cosa que muchos no lo entienden o no lo entendemos. La verdad eso es un poco allá y los chicos se creen más por eso, digamos. Y bueno, a mí realmente me impulsa más eso, subir al escenario como mujer. Como mujer, claro que hay otras chicas más que no salen a lucir, pero, bueno, a mí me impulsa eso, que los mensajes de nosotros, de todos, ¿no? Todos vivimos una vida, a todos nos pasa una cosa, nosotros vemos lo que pasa en nuestro país, y también queremos reflejar mediante nuestros mensajes en las canciones, como chicas, como mujeres. Hay otro tema que hice sobre SIDA, y dice así, Una niña que se cree bien madura, nada segura, tiene la cabeza dura, hueca, hace cada cosa, ella peca, no se concentra, no se atreve a llegar a la meta. No termino la primaria, pero es una maestra, parada en la esquina, esperando a que anochezca. Todo lo que hace no le gusta, lo detesta, nadie le espera en su casa, le vale si algo malo o bueno pasa. Solo tiene un sueño, conocer a un hombre bueno y sincero, no le interesa, tiene poco o mucho dinero. No tuvo la suerte de tener una familia, tampoco tuvo a su lado una amiga, ella pasaba con bebidas, sexo también con María. Nunca se imaginó que toda la perdición la llevaría, que algo malo se acercaría. Ella pasaba todo el día con bebidas, sexo también con María. Y no se imagina que está cerca a su vida, el bello y hachicida. Bueno mi gente, me alegra que les haya gustado. Todos somos un pueblo guerrero, cada uno es un guerrero en el día a día, ganando su pan, su comida. Eso es mi gente, todos somos guerreros. Este tema se titula América Latina, donde lamentablemente el imperio norteamericano está masacrando a todos los pueblos latinos por esos presidentes vendidos, por esos presidentes veindepatrias que quieren firmar el tratado del TLC, como ya lo han hecho en Colombia, donde lamentablemente eso causa pobreza a todos los pueblos originarios mi gente. Nosotros como bolivianos no queremos nada con el TLC mi gente. Y yo sé que cada uno de nosotros está consciente de todo esto. Ahora sí se da América Latina. ¡Fua! ¡Vamos! En una banda, a ver, más antino. Y esto dice así. ¡Fua! 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 Dice así. Ya suena la campana de Bolivia, marca, no queremos nada con el TLC y el Alca. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias. Saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. ¡Nos piden paciencia! ¡Fua! A ver la palma mi gente. ¡Fua! 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 Mayonetas del Estado, presidente y general por el imperialismo norteamericano se hacen manejar. Recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de valientes. ¿Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar? Nada han cambiado, nada han mudado, han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando hasta el tiempo de las personas. En mercancía, voto transformando. ¡Fua! 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 Y dice, América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. Crisis económica, una gran polémica. ¡Fua! 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 El capitalismo, una organización injusta, de enorme extrovención, que a la gente le asusta porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Eso es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión, con la super explotación. ¡Fua! 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 Eso es mi gente. ¡Fua! Políticamente, podríamos decir que allá hay grupos también que son resistencia, ¿no? Como Dead Press, Inmortal Technique, luego, a ver, hay como el Most Def, ¿no? Entonces, yo creo que en los Estados Unidos un poco ha bajado, digamos, esa visión de protesta, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen cómo vivir tranquilamente, ¿no? Entonces ya no necesitan denunciar o hacer otra cosa más, porque viven tranquilos, ¿no? Y la realidad es aquí otra, pues. Aquí no vivimos tranquilos, no tenemos fácilmente para ganarnos algunos centavos, ¿no? Entonces tenemos que sacrificarnos y esa es la realidad que nosotros queremos mostrar, ¿no? Sí, sí, sí Ahí hay barca Ahí hay barca Nacido en las orillas de el lago Saga, no soy coria con onda en mano Voy armado, arribando del Iñaku Como el cóndor de los Andes Mirando de cero alto, un día seremos grandes Como dijo un hermano con cojones Se vuelvo, volveré, y querer Millones inmortales como el Chucky y el Chuno No mires pa' delante que te chocas con mi puño Aquí está presente mi rosa animada Con mucho corazón Tengo los colores del arco gris En la humana, la contaminación Coñas, carambas, afro-bolivianas Los mismos pesados, nacidos en las tierras Amadas, animadas de la paz Llamadas de tierra